En el canal hemos tocado muchos temas y actualmente son las caricaturas y uno que otro video de videojuegos que se ven seguidos pero un tema que si me gusta y creo que nunca he hablado de ello son los comerciales aterradores y este video que verán lo he tenido en mi mente por mucho tiempo, solo que he adaptado a algo especifico Los comerciales suelen tener un público objetivo o target, la mayoría va dirigido para los más grandes pero hay una área en donde el público son los niños para que funcionen como accionista de compras Un ejemplo, tu ves un comercial de un juguete y se lo pides a tus padres pero en ocasiones alguno de esos comerciales al verlos detenidamente te das cuenta que son bastantes extraños y perturbadores para que un infante lo vea Hoy te traigo 10 que iban dirigido hacia los más inocentes del hogar Sin nada más que decir, aquí te presento 10 comerciales perturbadores y bizarros que los niños jamás tuvieron que ver Sabían que en el pasado Hasbro tenía una mascota Era un niño que presentaba el producto, creo que pocos sabían ese dato Pues este niño estuvo en uno de los comerciales más raros de esta marca Uno de los personajes de Toy Story cuyos derechos son de Hasbro es el señor Cara de Papa y su mujer La cosa es que este juguete no era un juguete de época cuando hicieron la película Este juguete viene de muchos años atrás y este comercial lo demuestra Aparece el niño de Hasbro y presenta al señor Cara de Papa Y mira como era antes este juguete Hay que ser sincero, se ve feo y bastante raro Mientras ves el comercial, te puedes percatar que son esos personajes Pero también que sus piezas son desmontables Ya que se lo puedes poner en distintas verduras Pero tras ver eso, te preguntas aparte de los juguetes de cara de papa ¿La papa viene incluida? ¿Por qué esa papa no es juguete? ¿O sí? Aparte extraño el comercial, te deja muchas preguntas Hey, there's Hasbro Hasbro makes toys What's new, Hasbro? Mr. and Mrs. Potato Head with their own cars and trailers That's what's new See, Mr. Potato Head has a car and boat trailer And there's a car and shopping trailer for his wife, Mrs. Potato Head It's such fun to do And so easy Like this Take any fruit or vegetable Just stick in eyes Then ears And then the mouth You can make the funniest looking people in the whole world Potato Head people look different every time you make them Mr. and Mrs. Potato Head with cars and trailers Come in one and two dollar sizes What else is new, Hasbro? A vanity case with toy cosmetics and beautiful accessories And real looking doctor and nurse kits Hasbro makes great toys It's fun to play with Hasbro Se sabe muy bien que McDonald's utiliza algunos juguetes para atraer a los niños junto a sus padres a comer Y no solo utiliza juguetes de distintos personajes También los usan en sus comerciales Y este en particular Ninguna persona puede negar que no haya visto uno tan siquiera Pero de todos hay uno que sucedió en Europa Y fue algo que dio de hablar En este comercial Salía una chica que se estaba arreglando en el baño Ella abre su tocador Y al cerrarlo Aparece una niña al estilo de la niña del aro La otra chica se asusta Y aquí viene lo inesperado Aparece un banner de McDonald's Como si fuera un video de YouTube Y la chica mayor va a verlo Y luego la otra sale de su papel Y lo va a ver también Y termina cuando ellas se van por una hamburguesa como amigas Si ustedes son niños ahora O fueron niños Un poco años atrás En alguna ocasión Sus padres le compraron Un huevo de kinder sorpresa Este era un huevo de chocolate Que en medio traía un juguete pequeño Para que el nene se pusiera a jugar Ha habido muchos comerciales de esta golosina Pero en el siglo pasado Salió uno bizarro Que quizás solo los más grandes Del Reino Unido Pudieron ver Este comercial se trataba De como un huevo de chocolate Con cara de humano Que se denominaba El Rey de los Huevos Hablaba de lo genial Que eran esos huevos de chocolate Y sus juguetes La cosa es que la apariencia Del Rey de los Huevos de Kinder Sorpresa Era tan humana Que daba miedo Si lo hacen en forma de caricatura No hubiera estado mal Pero este estilo No le agradó a muchos Incluso Fue baneado los pocos días Después de emitirse Con la razón de que puede perturbar A los niños Kinder Ibo shaky Me unscrably Chocadooby Doble chocadooby Pop swobble Toy Yodel yum And choco scrum With malty pop swobble Dies Oh Crably Me scroobble now Snoco Kinder Surprise From Ferrero Por internet Buscando los puestos De este conteo Me encontré Con un comercial Bastante perturbador Y con letras grandes Y era de Forby Según la historia De este comercial Un usuario Se lo encontró En un viaje a Japón Por eso Oirán una canción asiática Al principio Pareciera ser Un comercial japonés Más Pero después No te esperas Lo que viene No se puede describir Porque es una secuencia Rápida De este juguete En muchas cosas Como un pentagrama Un rito satánico Y una ambientación Que si o si Tendrás temor Después se arregla Como si nada Hubiese ocurrido Muchos en los comentarios Dicen que es un fanmate Pero tu decidirás La veracidad O no Ya que si es un fanmate Pues el tipo Tiene que ser Un buen productor Y si no lo es Muchos niños japoneses Quedaron traumados Tiene que ser Mi Little Puppy Era una campaña Para concientizar A los niños De como cuidar Una mascota Fueron varios cortos Que tuvieron Pero hay uno Que esconde un secreto Y es bizarro Y déjame contarte El por qué En este comercial Comienza describiéndote Como son los perritos Son divertidos Adorables Etcétera Pero después Se torna Un tono Gris Y es que el padre De esos pequeños Ve que ellos No lo cuidan A pesar de que El perro Está haciendo Un desastre En todo el hogar Orinándose Donde quiere Sacando la basura De su lugar Todo un relajo Así que el padre Toma una decisión Que te dejará Pensando Agarra el perro Lo mete en una mochila Y lo tira A un río Ya para este punto Creo que te puedes Hacer la idea De cómo Terminó El perro Y termina Con una frase Los perros No son juguetes He's fun He's cute He's crazy He's my little puppy Ours of fun For all the family My little puppy Comes completely Unhouse trained And enjoys Being taken For lots of walks Needs feeding On a regular basis And requires Endless love And attention And when all The fun's over He's easily Stored away Las golosinas Se consumen más En la época De la niñez Eso nos da El aval De decir Que los comerciales De ciertas golosinas Son dignas De estar en el top Este es uno De ellos El chocolate Más conocido Por todo el mundo Es el sneaker Y más De algún comercial Has visto Por la televisión Pero había uno Que se emitió Por el día De Halloween Este comercial Te puede asustar O te puede incomodar En el comercial Se puede ver A una señora Que tiene una máscara Que te puede dar Pesadillas Después Otra mujer Llega Y le habla De que los niños Les gusta mucho El sneaker En Halloween Así que Este comienza A meter en su carretilla Muchos sneaker Y cuando esta Se quería ir Te percatas Que esa mujer Parece actuar Raro con su cuerpo Cuando la señora Se va Te das cuenta Que solo son Dos niños En ese traje Pero eso no quita Lo raro que es Hello El miedo a los payasos Es bastante común En la sociedad Casi nunca son Ocupados En los comerciales Y esa Es una de las razones Por la cual Pocas marcas Utilizan A este personaje Como un medio Para promocionar Algo Aunque hay excepciones Como McDonald's Pero a medias Ya que en estos últimos años Ha quedado de lado Ronald En el año de 1960 Se creó un comercial De un cereal Llamado Sugar Rice Kringles Y su personaje Era un payaso Pero no como el De la cajita feliz Este te provocaba Miedo por sus expresiones Que a lo único Que se puede comparar Es al personaje De Pennywise Si lo analizan Detalladamente Se parece mucho Y algunos afirman Que el actor De la primera película Se basó en este Para representarlo En IT Sea como sea Si tienes miedo A los payasos Sáltate esta parte Y si no O eres valiente Aquí te va el comercial Breakfast I'm hungry Take it from Crinkles That's me The best breakfast Under the big top Is post Sugar Rice Crinkles So crinkly So delicious So different Each grain Each grain of rice And sugar rice Crinkles Is crinkled With honey And sugar It's so good I crinkle Every time I might eat it Yeah No matter what The rice Cereal You've ever tried You love Post sugar Rice Crinkles Best of all Honey And sugar Make it Different and wonderful A circus To eat So you crinkle On down To the store For post Sugar Rice Crinkles The greatest Cereal On earth De todos los comerciales El que está En este puesto Tardé mucho En convencerme De ponerlo Ya que es un comercial De conciencia Y también es un comercial De una golosina Y también Es un comercial Contra la empresa De esa golosina Pero lo pondré Como un caso especial Este comercial Trata de concientizar A Nestled Por la deforestación De las palmeras Alrededor del mundo De donde saca El aceite de palma Y de coco Pero también Ahí viven Los orangutanes Comúnmente Ese es el mensaje Pero lo que vemos Es perturbador Es un hombre En una oficina Y a este hombre Se le antoja Un kitkat Pero en vez De sacar Un pedazo De chocolate Pareciera Que se come Un dedo De orangután Dándonos A entender Que si Nestlé Continúa Deforestando Muchos orangutanes Seguirán muriendo Unos afirman Que este tipo De comerciales Deben ser fuerte Para que se entienda El mensaje Unos afirman Hay personas que pueden cuestionar Cuáles son los comerciales dirigidos para los niños Normalmente son los comerciales de juguetes Pero en la comida Los niños también Es un público al que se le puede incluir En cada país tenemos marcas de helado Y cada una son distintas por su originalidad Y también crean sus comerciales Para promocionar sus productos Little Baby Ice Cream Es una marca más Y posee uno de los comerciales más bizarros Que puede existir Aquí verás Como un humano Con una expresión que te incomoda Comienza a comer helado Mientras una voz te describe su sabor Pero no te esperas Que esa persona Fuera hecha de helado Y se estaba comiendo a sí mismo Y la canción de un camión de helado No amortigua ese ambiente tétrico Sino que aumenta el sentir Que te quiere dar este comercial There's good reason for my glistening skin And how I shine And how my pores are so clean and clear I eat Little Baby's Ice Cream It keeps me young It keeps me light on my feet I spring from activity to activity I love my job I love my life When you eat Little Baby's Ice Cream You'll wink and nod and hug And high-five each other With great enthusiasm This is a special time Little Baby's Ice Cream Ice Cream Is a feeling Renko Fue una compañía que hacía muchos juguetes Para los más pequeños También fue la productora De una de las muñecas más extrañas De toda la industria Mientras el tiempo pasa Vemos muchas versiones de muñecas De distintas marcas Que hacen varias cosas Desde cambiarse el vestido Hasta el punto de hacer gestos de bebé Esta muñeca Se reía De ahí viene su nombre En el comercial puedes ver Qué clase de risa posee esta Al principio puedes tomar esto Como algo divertido Pero después Su risa Ya no causa gracia Y con esa cara que tiene Más bien Te da miedo Y la forma de cómo Está hecho el comercial Tampoco ayuda a apagar el sentimiento Se supone que esa risa Debería ser contagiada Hacia los niños Pero pasó lo contrario Los espanto Mira de lo que estoy hablando Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot You're listening to Baby Laugh-A-Lot She's the funniest doll you've ever seen Just push the button And she starts to giggle Regalame un like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete a este canal Por más videos de caricaturas y videojuegos Y no olvides activar la campanita Para que no te los pierdas Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!